Son las 7.18 minutos, es el ritmo de la mañana, ritmo 96.5, fin de semana de las madres. También en Estados Unidos, los que nos escuchan por la BBC, el Memorial Day Weekend, lo que marca el inicio del verano en Estados Unidos, este fin de semana ya, aunque el verano oficialmente entre el 20, pero para los americanos, después del Memorial Weekend, ya es summer, aún estando en mayo. Así que, a los que se van, mucha gente saliendo este fin de semana de las ciudades del este y del oeste, que aún no amanece, pero que hay mucha gente haciendo planes para este fin de semana, el Memorial Weekend. Hoy es el viernes, ¿de qué diablo fue yo dije la semana pasada? Que se celebra, bueno, esa misma vaina de Memorial Weekend. Ah, de... espérate. Dale, que pasó que tú estás aquí, dale. Dale. Espérense. Tengo la memoria de un pescado, tengo la memoria de un pescado. ¿De qué era que se celebraba? Ah, el National Cooler Day. Cooler, cooler, cooler. De verdad, de la neverita, claro. Sí, de la neverita. Qué cool. Así que, a los que vayan a celebrar, a salir de la ciudad, por las madres, cojanlo suave en la carretera, y por favor, manejen bien los camiones, cojan la derecha en la carretera, no se pongan dos camiones paralelos en los dos carriles. Ustedes saben que tienen que ir a la derecha. Sí. Que los vehículos pesados, todo, incluyendo los vehículos, los carros que llevan gordas adentro, deben de ir a la derecha. Así que, por favor, tome su derecha, que le corresponde, igual, o que no tome, si usted va ahí lento también, va ahí a menos de la velocidad máxima, coja su maldita derecha, que el carril de la izquierda es para avanzar. Usted no dio una maldita clase de manejo. No le enseñaron eso. No obstruyan el paso. Hay una cola de carro. Porque el tigre, en una carretera que la máxima es 100, va a 60. Entonces se ponen paralelos. No seas canejo. Así que los que van a salir ahora para el Día de las Madres, pues, ya lo saben. Ya elegiste, aparte del regalo que te estoy recomendando para que le hagas una broma a tu mamá. Ya elegiste el regalo que le vas a hacer a tu mamá. Está elegido. ¿Sabes qué le vas a regalar para este Día de las Madres? Ya está elegido. Ayer mucha gente me escribió que le regaló celulares a su mamá. Ay, pero bien. Mucha gente regalando celulares. El problema es que uno regala celulares a estos viejos. Y uno de los que se compra es un problema. Sí. Todos los días. Todos los días. Yo lo sé. ¿Cómo es esta vaina? Yo lo sé. Mami vive obsesionada con Facebook y YouTube. No, la mía es Facebook nada más. Gracias a nosotros. Mami, 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 es YouTube. Y yo tengo que pararme a veces de meditación, que la oigo escuchando algunos videos. Tú sabes que lo que más aparece en Facebook y YouTube son fake news. Hay gente hablando, desinformando. Y en tu estudio de medicina. Y yo tengo que pararme y decirle, eso es mentira. Eso no es verdad. Eso tal cosa. Un día la vi hablando de una vaina con mi cuñada que yo hasta me preocupé. Mira, amor, tú sabes que se están robando y no sé qué vaina. A los muchachos. A los niños. A los niños. Mami es una mujer que ya con setenta y pico de años, los tiempos que estamos viviendo, hay cosas que ya en su mente, ella es una inocente. Entonces yo tengo que ir y explicarle como un niño de cinco años para que ella entienda que él es Tantiman. Así que si usted va a regalar el celular, sepa que usted no está regalando una facilidad tecnológica, sino usted está comprando un problema y tiene que estar dispuesto a cuando el teléfono a ella le borre algo, cuando le desconfigura el internet, cuando le apague el Wi-Fi, cuando se le olvide cómo desbloquearlo, que nada más darle un botón. Y lo peor que tú puedes es enseñar a mandar fotos y a mandar notas de voz. ¿Por qué? A mi sobrina le puso clave con huellas digitales. Ay, Dios. Finísima. A mí le ponía un dedo al teléfono y ahí estaba desbloqueada. Y siempre ponen el índice. Ellas no ponen el pulgar. Hubo un apagón en mi casa, se descargó el inversor, ella no cargó el teléfono, el teléfono se apagó. Ay. Ella no se sabía la clave, tú sabes que cuando se apaga el teléfono y es la primera vez hay que perder la clave. Ay. Y gracias a Dios que mi sobrina se recordaba de la clave, le dije yo, vaya y dígale a mi sobrina, que si ella no quiere que yo vaya y le dé con el teléfono por la cabeza que le quite la clave. Profe, usted sabe que... Pero un pleito que al mes que ella misma agarró y se puso ropa y se fue para donde mi hermano para Villa Mella. Profe, el lunes pasado, este lunes próximo pasado, ¿no? Yo fui a la casa de mi madre, ella estaba en YouTube, y cuando me meto la primera cucharada de arroz, no tiene sal. Le digo yo, oh, ¿me pueden traer un chin de sal? Está bien. Pruebo la carne, no tiene sal. Digo yo, wey, pero la carne tampoco tiene sal. Y mi mamá me dijo, no, yo vi una vaina en YouTube que la sal está matando a la gente, porque la nueva, oye, la nueva sal. Oye, oye. Y digo yo, ah, porque hay sal vieja. Y dice, no, la sal vieja es buena, es la nueva de ahora que estamos usando y que está matando a la gente. Ella no está usando sal. No. Bueno. Pobre de mi padre. No, no, no. Pobre de mi padre. Ya yo entendía el don. Ya yo sé por qué el don llega con comida de la calle para comer en su casa. Tú sabes. Dios. Déjame explicar. Yo hubiese vuelto loco. Mi hermano en Estados Unidos fue el que le configuró la cuenta de iTunes a mi sacrosanta llamada madre. Tú sabes que cada vez que ella quiere descargar una aplicación nueva, hay que llamar a mi hermano. Dios. Y ella ha escrito en diferentes lugares, como en nueve lugares diferentes, la clave. Llámate a Derling ahí, que él es que la tiene. Hay veces que yo lo llamo, tal y tal, Jefferson, no me jodan. No, muchachos. Mami, mami con eso del celular, de verdad, me vuelve la cabeza loca. Entonces tú sabes que mami es una vieja, pero con flow. Sí. Mami me hizo a trabajar en una aplicación para ella retocar la foto. Jurao. Mami se retoca en su foto. Entonces, tu mamá ya eligió, elegiste regalo para este Día de las Madres. No dejes de hacer el regalo que está puesto en mi Instagram. Como una bromita para el domingo. Regalale su jarro, su vaso 555. Es solamente para ver, y que tú la grabes, para ver qué ella dice. Aunque tú le vayas a regalar un carro, pero es solamente para ver la reacción. Claro. Sí. Yo quisiera, o sea, y si quieren pueden subir los videos en Instagram y me pueden taggear. El que quiere, el que no. Pues simplemente que me escriba lo que su mamá le dijo. No tiene necesariamente que exponerla si no lo desean. 724 minutos. Buenos días. Aló. Buenos días. Estamos hablando. ¿Ya elegiste regalo para este domingo? Está elegido ya. Buen día, Alberto. Dale buenos días. Oye, yo, discúlpame, pero yo te puedo contar una experiencia con mi mamá. Cuéntale, dale, papá. Oye, a ella le compran un celular igual que el mío, el mismo modelo. Y yo nada más dije, bueno, esto es cuchillo para mí. Porque ella me lo entregaba con cosas que yo decía, y por otro, yo nunca lo tuve. Y me lo llenaba de virus. Entonces, cada vez que ella me ha pasado una inquietud, yo me quillaba. Y ella tenía la cara como un machete, porque yo decía que me iba a pasar a bailar, que yo iba a fajarme. Entonces, lo tenía lleno de disparate. Y yo le decía, oye, te lo voy a formatear para que se borre todo. Entonces, ella dice, no, no, no. Entonces, los otros días, ella está desespera. Y me dice a mí, dice, ay, mira, una leviana me está diciendo que quiere tener sexo conmigo. Borra eso, borra eso. Yo le dije, sí. ¿Ya elegiste el regalo de las madres para este domingo? Buenos días. Hello, buenos días. Dale, Alberto. Buenos días. Oye, tú sabes que me gustó la forma que tú subiste las fotos. Yo voy a coger los jarros de 555 y le voy a poner 10 mil pesos adentro. Ay, qué chulo, sí. Sí, sí, hazlo así y grábala. Pero oye, oye bien, no le pongas los 10 mil pesos, sino que tú agarras el vaso, le pones 10 mil pesos y le pones un papel en la boca. Para que no se vean, porque así se ven, ella cambia de una vez, de, de, cambia su cara. Mira la cosa de Mami. Mami me dijo una vez, Adriana, descargame una foto de unas fuentes que ella estaba vendiendo. Y yo, ok. Entonces, cuando voy a hablar con ella, mira. Mira la foto de los puentes. Déjame, déjame, déjame. Bueno, buenos días. Dale. ¿Ya tienes elegido el regalo para tu mamá este, este domingo? Claro que sí, ella me lo pidió. Adriana, mi amor. Hola, mi amor. ¿Qué te pidió tu mamá? Una caja de cerveza. Una caja de cerveza. Loco, tú ves, ese es un regalo que yo pedí. Alberto. Dale. Oye, oye lo de mi abuela, lo del regalo de mi abuela. Ella se toma la libertad, ella, de ir a la tienda, coge lo que sea y me dice, mira, me debes tanto que cogí mis regalos. Muy bien, la doña proactiva. Proactiva. Otra más, ¿ya elegiste el regalo para tu mamá este domingo? Buenos días. Buenos días. Dale. Felicidades por lo que subiste, me dio unas buenas ideas ahí, tú sabes. Sí, dale, dale, cuente el lunes. Mira, no, agarro con mi mamá, con respecto del celular, sabe que ella tuvo un iPhone, yo una cácara. Esa doña me manda video, entonces lo manda a mi esposa y me manda mi video. El mismo video, entonces lo comparte con mi esposa y yo cuando voy a descargarlo, obviamente se me llena la memoria y yo, pero yo vi este video. Efectivamente, ella se lo manda a los dos como un dato. Sí, gracias a Dios que mami no es muy hábil en WhatsApp. No manda, no manda cosas, no manda, no manda. Ella sí sabe recibir fotos y video. Exacto. No sabe. No di que brotas, gracias a Dios. Ni se lo voy a enseñar tampoco. El señor ha sido piadoso en ese aspecto conmigo. Pero cuando se le desconfigura WhatsApp, el WhatsApp no es Facebook, es una crisis. Tú sabes que mami me dijo justo ayer, yo todos los días me levanto y leo el periódico X, y digo yo mami, de todos los periódicos tú eliges el peor, porque están llenos de fake news. Me dice mami, eso no es verdad, y yo lo grande es que tú me lo estás discutiendo a mí, a mí. Si está en 28 minutos, es el ritmo de la mañana, el ritmo 96, estamos hablando, ¿ya elegiste regalo para tu madre este próximo domingo? Bueno, cuéntanos. El regalo para mamá. Buen día, muchachos. Dale buenos días. La doña mía me dijo que era un gran leyenda. ¿Un leyenda? Sí, quiero un gran leyenda, mira, ve que quiero uno, ya lo tengo ahí en el carro falterado. Regálale un jarro también. Un vaso, una vaina de esas. Me gustó el 5-5, en verdad. Un 5-5 de esos, pa. Sí. Que se han perdido esas tradiciones, regalarle a la madre jarro y juego de cantina. Y cosas así. Por lo menos ya que a las madres ya uno haya hecho conciencia con eso, regalarle una vaina de esas. Una plancha, una vaina. Regálale un chiva para ayudarte ahí. Un chiva. Ey, pibes, ¿verdad? Buenos días. Buen día. Dale, cariño. Mi mamá me pidió dinero. Bien. Pero yo le voy a regalar el juego de envases de cristal, de lo que vi en las fotos tuyas. Sí. Porque a mí casualmente se me rompió un envase de cristal de ella. Y le voy a decir, mami, mira cómo se me rompió, ahí te traje un juego. Y el dinero. Y después tú le haces la loca. Y después le sacas el sobre. Y deja que pase el tiempo y después le da el dinero a un sobre. Yo la voy a dejar que pase casi el día entero. Ya habla así, ¿no? Ese día de la madre va a pasar bien en esa casa. Yo lo voy a hacer. Hay regalos que no son para mamá. Es verdad. Para mamá no son. Pasa ahí, Peter. Tú recuerdas que en nuestra infancia, allá en Sánchez Ramírez, nos acostumbraron a regalar cosas para la cocina. Huevo de arroz, huevo de envase y vaina. Plato, huevo de platos. Huevo de platos. Todas esas tradiciones se han ido perdiendo. Y ya que eso ya no se regala de la misma manera que antes, bueno, que se hagan regalos. Ya se hagan regalos para hacer, qué sé yo, una broma. Un jarro 5-5-5. Total, el jarro como quieras se va a usar. Y sale barato. Un jarro vale 100 pesos. Sí, pero al final lo usan como quieren. Exactamente. Y después, y tú le desregalas lo que le dé tu maldita gana a todos. Pero le haces una... Ah, es solamente para ver lo que la doña, la reacción de la doña. ¿Cómo que se llama la vaina? Y se pone que se duerme con él abajo. Vacinilla. Una vacinilla. Una vacinilla. ¿Cuál es la diferencia entre vacinilla y escupidera? Yo nunca he sabido. Yo creo que eso tiene que ver con la zona de donde la usen. Buenos días. Dale. Buenos días. Buenos días. Dale, pues, buen día. Yo siempre hago lo que dice Alberto, de engañarla. Pero a mí me tengo que regalarle a mi abuela. Y cada año lo que yo hago es que la dejo para estar más tiempo. O sea, nosotros siempre pasamos el día de la madre en la casa. Y me la paro con un disparate. Una plancha, una tarjetita, una florecita esa del supermercado. Y la doña con una cara. Eso está bien, eso está bien. Siempre para el final del día para decirle, mira, mami, eso es lo tuyo y le doy su dinero. Ah, mira, aquí me dicen, aquí me dicen que la escupidera no tiene asa. Ah, no tiene asa. Gracias. Buenos días. Sí, buenos días. Dale, cariño. Me gustó tu idea. Y voy a elegir las cantinas plásticas. Porque ella siempre se está quejando de que mi hermano la bota. Y le voy a comprar una cartera que ya me tiró la de ella. Qué bien. La cartera es buena idea. Sí, sí, sí. Una cartera y unos zapatos también. Deben, ¿verdad? Unos zapatos porque es junto con la cartera. Pero tú haces una vaina. Ahorita te sale a ti. Ay, yo no tengo zapatos. Me conviene que más la cartera. Ay, ya yo vi. Se mata dos paros de un tirómetro y adentro de la cartera. Un par de zapatos. Normal. Sí, 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 sí. Yo le voy a dar un sopro con cuarto. Haga su vida. 7.31 minutos. Ah, mami, es cuarto lo que tú le tienes que regalar. Mami, no te estoy comprando nada. A lo veras. Hola. Hola. Buen día. Buenos días. Bueno, a lo que me va a salir medio costo. Es un vuelo aéreo. Un vuelo. Muy bien. Sí. Ah, qué bueno. Estoy loca porque Enrique crezca y me dé todos esos regalos que ustedes están haciendo. ¿Cuántos años que tiene Enrique? Sí. Sí. A los 10 cae preso. 7.32 minutos. La última. Ya decidiste regalo para tu mamá en este Día de las Madres. Buenas. 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 Dale, buenos días. Yo le voy a regalar un poco de cucharón. Ya. Pero ella lo que me dijo, hoy me tiró una puña con el celular que dije que estaba dañado. Pero yo en realidad le voy a regalar ropa. Eh, pero le voy a cambiar la lavadora. Le voy a comprar una de esas de la que ella le dé a la trabajadora a dos botones y ya. ¿La trabajadora o ella? No compre, va a ir a complicar. Espérate. 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 Ay, esa lavadora yo no la entiendo. Y tuve que comprar, de verdad, tuve que vender la mía y comprar una de ahí. Vamos a utilizar un hashtag para todos poder ver como las historias, los videos de las maldad a las madres. Espérate uno para poder comprar. Madre radical. Voy, no, no. Vamos, vamos, vamos. Déjame pensar de aquí ahorita. Pensamos. Si me siguen en Instagram yo comparto algún hashtag. Alguna idea. Al domingo. Vamos a pensar, pensar. Sí, sí, pero verlo ya. Trolea a mamá. Pa' verlo todo. Pa' verlo todo. Trolea a mamá. Troleando a mamá. Troleando a mamá. Ahí está. Mamá tiene ritmo. No, troleando a mamá. Mamá tiene ritmo. Tiene troleada. Tú sabes que como es con doble L, se van a como a... No, tú lo escribes en español, cariño. Troleando a mamá. Troleando a mamá. Troleando a mamá. No, hay que complicar. Hashtag troleando a mamá. Ahí está resuelto. Son las 7.34 minutos. Arritmo de la mañana. Vamos a comerciales. Y venimos con el editorial del día de hoy a cargo de Peter Vázquez y el Día de las Madres. Así que no se quiten. Tudududududurribo, surribo.